La temporada 2021, Gigantes del Cibao, Copa BH de León. Bueno, en el hoyo allá, el disparo, qué natural. Lo habían hecho anteriormente Juan Francisco y Peter O'Brien por dos partidos seguidos. Más permisos, tenía complicaciones y aquí lo trae a San Francisco. ¡Le tiró! Grada le está entrando Carlos, es una de las pocas veces. ¡Le tiró! Sí, esta franquicia está todo el mundo en esto. Bueno, batazo profundo entre Raycenter Field, profundo allá, profundo. ¡Ay, ay, ay, señores! Torres se ha puesto los Spies en este partido aquí de línea. Raycenter cuadrangular mete a las águilas en la pizarra. Tres carreras a una ahora el partido. Bueno, y yo decía que el tema del Crenshaw ya le estaban pegando fuerte. Camargo lo hizo, un batazo a lo profundo. Melky lo hizo, también Peña. Y aquí el cuadrangular de Ramón Torres, que es el único jugador de las águilas con al menos dos hits. Así es. Ambos extra bases, le ha pegado bien. Así que le está funcionando al dirigente Félix Fermín hacer los movimientos. Parecía que tenía algún chance, pero no. La bola está lejos y las águilas se ponen en la pizarra. Es la primera carrera. Debía enfrentar a Lagares y a Ravelo y era más peligroso que un era un ciclo así. Bueno, batazo de línea, señores. ¡Le dio la espalda! ¡En la cara se fue Mejía! ¡Qué clase de línea, Lagares! Por una el equipo de las águilas y baeñas. No, es que no se rinde. Este equipo no se rinde. Y ya sí, ya lo que ha visto, yo pienso que no importa quién venga a batear. Ya es el momento de estar viendo la bola con dos outs a Crenshaw. Hace rato lo estamos comentando. Yo creo que el dirigente lo sabe y lo sabe también Wellington Cepeda. Y conociendo la forma de dirigir y la importancia de este juego, no creo que esté haciéndole un lanzamiento a ningún otro bateador este Dustin Crenshaw. Para eso tenemos que esperar a ver, porque no se ha puesto de pie nadie todavía por parte de la cueva de los gigantes. No está listo el derecho, pero una salida aquí estratégica, ¿no? Una salida técnica podríamos ver en el turno. Por lo menos es lo que espero yo. ¡Qué clase! Ya sentados juntos. Le tiro dos. Tremendos anfitriones conmigo. Lanzamiento en la esquina. Impulso. Ahora es cuando sirena más de una emoción. Aquí está la estampa. Ricky, la estampa no boa. Muchas gracias. Y ahí tendremos la oportunidad de votar. Bueno, el caballo gigante está sacando un batazo de Fly altísimo, elegantemente. Compartiendo la transmisión contigo. Un batazo, un terremoto de frente a Camargo. Recogió limpiamente de uno, dos y tres, señores. El tsunami ha hecho el trabajo. Sí, señor. Es una jugada de selección también. Al producirse el agua en tercero, ese sí. Él decidió y lo dijo. Bueno, ahí está el batazo de Hit, señores. Vamos a ver si iría en el home play. Viene el disparo, el home play. Anotó la del empate. A segunda. Y es puesto out. Allá, Torres, señores. En cero y dos. Le sacó el bate. Al choque. Y empató las acciones. Amigos, las águilas. Vamos a hablar un poquito de cómo se ha comportado el Pitcho de los Gigantes en este partido 5 de la serie final. ...por los lanzamientos del tsunami. Aquí un pelotazo, amigos. Lo último que quería Kuzma, lo es golpear a este hombre empezando prácticamente este turno. Bueno, hit by pitch. ...del equipo local no lo entiende. Bueno, batazo corto. Abiatal, la bola pica. Hay un disparo a segunda. Llegó un texano, señores, de Juárez. Texano van reservas. Fácil comerciales. Ya lo sabe usted. Tiene que seguir ahí. Y entonces, ah, bueno, le van a dar la base correctamente. Sí, van a terminar de darle la... Sí, sí, sí. Él abre más la posibilidad de una doble matanza aquí. Un corredor pesado en primera. No creo que lo sustituya como ha conducido en este partido. Y como él conduce con un juego bien cerrado. Así que va hacia primera base. No hay que meter el cuadro ahora. Se juega para doble play. ...a encontrado a las águilas arriba. Bueno, ahí está la línea, señores, de Torres. Esto está ahora mismo el disparo al home plate. Y es puesto out. Pero hay una vuelta más para el equipo de las águilas. Ahora ganando ocho carreras a tres. Señores, una noche perfecta de Torres. De lado, Minaya, el lanzamiento, batazo, Leg Center, señores, Cabrera. Llegando allá, O'Brien no le puede. La bola contra la pared. Y ahí sigue Cabrera haciendo daño. Hacia la banda contraria. La recostó allá en la pared, Leg Center. Este es el... Sí, muchos años, muchos años en estos afanes. El lanzamiento le tiró victoria para el equipo de las águilas y baeñas. Contundentemente un bateo arrollador. 12 hits en el clutch. Todos esos batazos. Y ni hablar de la gran actuación defensiva de Ramón Torres. ¿Verdad? Jugó brillante en la posición número 6. Y la actuación del abridor. Que independientemente de los dos cuadrangulares en la misma primera entrada. Pues el hombre mostró su calidad de grandes ligas. Ya este tsunami tiene ocho años en las mayores. ¿Verdad? El tsunami. O sea que estamos hablando de un... Hoy se comportó como un verdadero tsunami. Claro. En los play-offs ha tirado dos jugadas. Ocho campañas. Comenzó allá en el 2013 con los cardenales de San Luis. El tsunami. Hay que darle crédito también a él de esta victoria del equipo de las águilas y baeñas.